Atrae mi corazón Atrae mi corazón Atrae mi corazón Jesús Me muero de amor por ti Me muero de amor por ti Y yo en ti Y tú en mí Jesús Este es el pastor Y yo en ti Y tú en mí Jesús Este es el pastor Y yo en ti Y tú en mí Jesús Este es el pastor Y yo en ti Y tú en mí Jesús Este es el pastor Atrae mi corazón Atrae mi corazón Atrae mi corazón Jesús Jesús Yo me muero de amor por ti Me muero de amor por ti Atrae mi corazón Señor Atrae mi corazón Jesús Jesús Atrae mi corazón Jesús Yo me muero de amor por ti Yo me muero, me muero por ti Yo me muero de amor 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 por ti Y tú en mí Jesús Este es el pastor Y tú en mí Jesús Este es el pastor Y yo en ti Y tú en mí Jesús Este es el pastor Y yo en mí Y tú en mí Jesús Este es el pastor Y yo en mí Y tú en mí Jesús Este es el pastor Yo me muero de amor por ti Y yo en mí Y tú en mí Jesús Este es el pastor Este es el pacto Yo en ti y tú en mí Jesús, este es el pacto Yo en ti y tú en mí Jesús, este es el pacto Yo en ti y tú en mí Jesús, este es el pacto